Para nosotros como universidad y creo que para la Universidad Pública Colombiana es un día histórico. Nosotros le hemos apostado a que la Universidad del Magdalena sea una institución inclusiva y ser inclusivo significa que tiene que ser de acceso para todos y todas. El convenio entre la Universidad del Magdalena y la Fundación Tras la Perla cosechó sus frutos. La primera cohorte de entrenadores destacados de Santa Marta, quienes se graduaron en ceremonia presidida por el rector Pablo Vera Salazar y Carlos Vives, fundador de la iniciativa social. Esta primera siembra es la siembra y es la cosecha inicial que dio la Fundación y la Universidad. Ahora depende de ustedes. La educación nos hace libres para que transitemos el camino propio de nuestro propio desarrollo. Facilitar el acceso a la educación superior a personal vinculado al deporte es el propósito de esta alianza. Algunos de estos nuevos profesionales en deporte, como el exfutbolista Didi Alex Valderrama, con una gran trayectoria que hoy los convierte en maestros. Si hemos logrado grandes futbolistas solamente con las condiciones naturales, imagínense lo que va a pasar ahora que el Didi ya es profesional y se motiven otros jugadores también a continuar ese camino, a complementar ese talento natural con el aporte que da la ciencia, el conocimiento. Mejorar la calidad educativa de la región a través del reconocimiento de saberes previos es el horizonte marcado por Unimagdalena, que ya ha otorgado títulos en el programa de Historia y Patrimonio, reconociendo la experiencia de historiadores y gestores culturales. La institución también ha graduado cohortes en esta modalidad de validación por competencias, gracias a la alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep, en Ciénaga, facilitando el acceso a los programas profesionales para sus graduados. Les dimos herramientas para que sigan aprendiendo, para que se sigan cuestionando y desafiando de forma permanente. El esfuerzo de los profesores para sacar lo mejor de ustedes fue desafiante. El esfuerzo de todo el equipo de Tras la Perla y del Creo, tratando de empujarlos y motivarlos para que terminara ese proceso hoy y para que empezara uno nuevo, el de su propia transformación y el de su comunidad.